Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui, eres un besito o un naki, un desplota como Fran a tu hora saci, prende, lo música, treba, taqui taqui taqui, con la eni, cannie, llegaron los alanas, que no itinen tho, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que Elnene no trabaje, es que yo me sé es lo que ella cree que ella se sabe, cuentas que no quiere pero me tiene peonaje helpful... el puri sobresale de tus trajes, no trajo pantisito pa' que Elnene no trabaje, es que yo me sé, lo que ella cree que ella se sabe, cuentas que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am flows Boy